¡Bien! ¡Ahora tengo que ir a ayudar a mami! ¡Lo olvidé! ¡Papi siempre se cambia rápido! No importa lo que haga, estas prendas no combinan para nada. ¡Tiene que existir la combinación perfecta! ¿Qué pues yo? Con que evadió mi ataque. No sentí su sed de sangre hasta ahora. ¡Gracias!